Hoy me da mucho gusto de que estemos concentrando más las diferentes dependencias del municipio y ya estamos empezando a trabajar en el tema de seguridad, ya están trabajando también en las instalaciones que muy pronto lograremos dar un inicio como lo hicimos con el DIL. Nuestra ciudadanía sepa con transparencia que aunque no haya proyectos estatales y federales todavía aún, con los propios recursos del ayuntamiento, con los programas que estamos sacando ahorita de beneficio para las licencias, para las escrituras, hemos podido estar obteniendo un poco de fondo para poderlo llevar a cabo en estas obras tan necesarias. Posteriormente me dio mucho gusto estar con las personas de la tercera edad por parte del DIL en donde me quedé sorprendido de las manualidades que ya están haciendo, muy motivados, que sean para dar un mejor servicio y mejor ayuda a nuestra ciudadanía. Muchísimas gracias, que Dios bendiga. Gracias. Gracias.